Estamos con Pablo Aristi Muñoz, finalista del Master de Londres en primera categoría. Abelín, felicitaciones. Estás en la final del torneo más trascendental de esta temporada 2016. Contanos cuáles son tus sensaciones, cómo fue el camino a llegar hasta acá y cómo te preparas hoy el partido frente a José Luis Celén. Bueno, la verdad que las sensaciones son buenas. La verdad que estuve del año. Finalmente no me tocó los torneos, no me tocó muy tranquilos. Pero la verdad que nunca había llegado a una final de esta, así que nada, lo estoy disfrutando. Y nada, vamos a ver qué pasa tratando de dar lo mejor y bueno, el rival es duro, así que hay que dar lo mejor para ganar. ¿Entrenaste en la semana? ¿Te moviste un poco? Sí, sí, todos los días, sí, sí. Estoy un poco ahí, pero bien, bien, digamos, con la actitud. Ahí estamos. Muy bien, entonces a disfrutar la final y lo mejor, ¿eh? Perfecto, gracias.